La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua envidiendo al ver que se ha ido y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente abanicos de colores parecen sus patas La 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 Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero no bañan de plata